Así, al estilo de El Chiringuito, Cristóbal Soria y Alfredo Duro han llegado a El Salvador para deleitar a todos los amantes del deporte rey. Gente que nos está demostrando desde el primer momento un cariño tremendo, enorme, una cercanía espectacular y por tanto con mucha comodidad. Los españoles convivirán en la cancha con los salvadoreños este próximo sábado 18 de junio en Metrocentro Octava Etapa. Los tertulianos compartieron sus impresiones sobre el trabajo que ha venido realizando la selecta de Hugo Pérez. Y bueno, y con respecto al equipo nacional, pues la verdad es que yo he estado siguiendo la clasificación del mundial y bueno, yo lo veníamos hablando ayer cuando veníamos en dirección del aeropuerto aquí a la ciudad, de que en el próximo mundial tiene que haber una plaza para El Salvador, sí, sí o sí. Al hablar de El Salvador, los panelistas no pudieron evitar hablar de El Mágico González y sus hazañas deportivas. Queremos, no sé, darte un abrazo, darte dos besos, decirte cosas y evidentemente hacernos una foto con él, por supuesto. Mi misión en la vida, el destino ha querido que yo esté aquí y ahora y evidentemente yo no me puedo ir de aquí sin ver a El Mágico González, yo me quedaré allí en la puerta de su casa y ya aparecerá. El Chiringuito es un programa con mucha audiencia a nivel mundial por sus debates y la forma en la que analizan a dos de los equipos más importantes del mundo, como lo es el Real Madrid y el Barcelona.